Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al Centro de Operaciones de Emergencia en el Salón de Comunicaciones Don Willy Rodríguez La Leyendas. Saludamos muy cordialmente al General Osoria de la Cruz, quien es el Director de la DGC, así también como a Loreny Solano, representante, Presidente de la Federación de la FEDA, al Mayor General Juan Manuel Méndez García, Director del Centro de Operaciones de Emergencia, y con ellos a las instituciones acá presentes, como el Distrito Nacional, representado por el Ayuntamiento del Distrito, así también como Politur, la Comipol del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, al Ejército de la República Dominicana, a la DAE, así también como a los medios de comunicación acá presentes, tanto en la plataforma digital como acá en el piso. Pues de inmediato le pasamos la palabra al Mayor General Juan Manuel Méndez García, Director del Centro de Operaciones de Emergencia, con las informaciones del boletín final del operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2024. Gracias, José Luis. Con la venia de los comunicadores y agradeciéndole la cobertura que siempre brindan a este Centro de Operaciones de Emergencia, y sobre todo agradecerle sobremanera la magnífica labor que realizan ustedes al momento de sensibilizar a la población, cuestión esta que nos permite a nosotros preservar vida. Quiero pasarle primero la palabra al Comandante Osoria, para que destaque el Nacional de DGC y a todas las instituciones, y luego lo pasamos también a Loreny Solano para que nos hable de la primera experiencia que tuvo FEIDA con el Centro de Operaciones de Emergencia, con el tema de protección a los animales dentro del operativo. Y luego vamos a entonces a leer ya para concluir el boletín final. Comandante, por favor. Buenos días al Mayor General Juan Manuel Méndez, Director del COE. Buenos días a todos los demás representantes de todas las instituciones acá presentes. La DGC tuvo desplegado en todo el territorio nacional la cantidad de 1,555 miembros, cubriendo todas las vías de comunicación, dando asistencia, tomando las medidas preventivas, fiscalizando a todos aquellos conductores que estaban violando la Ley 63-17. Dentro del reporte que nosotros tenemos acá, la DGC fiscalizó a 17,492 conductores. Dentro de esas fiscalizaciones se destacan más las motocicletas. Fueron fiscalizados 5,194 personas que se desplazaban en motocicletas. 1,778 por transitar sin el casco protector. 1,540 por exceso de velocidad. Más de 900 conductores por exceso de velocidad. Este es el reporte que tenemos del operativo Semana Santa, Conciencia por la Vida. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, saludos a todos. Empezar agradeciendo. Agradeciendo al general Méndez García por la disposición desde el primer momento de decir que sí, cuando nosotros como Federación Dominicana por los Derechos de los Animales dijimos que tenía que incluirse el tema de los animales. ¿Por qué? Porque los animales no solamente son entes de derechos, sino que también cuando se da una situación de irresponsabilidad de algún dueño, pueden ocurrir accidentes de tránsito, como vimos en varios de los que están ahí en esas estadísticas. La verdad es que solamente destacar el valor y la disposición de todos estos profesionales. Al COE lo respeto mucho, ahora más lo admiro, porque lo que nos dejó ver es que cuando se une la voluntad con el deseo, la disponibilidad, se pueden resolver grandes cosas. Nosotros terminamos anoche, a eso de las 11 y media de la noche, con una vaca que fue atropellada en el Ceibo, ocasionó un accidente y del accidente del Ceibo, la vaca, el señor, la montó en una grúa como garantía para que le pagaran su choque y la llevó a Buenos Aires de Herrera. Y en Buenos Aires de Herrera la vaca estuvo horas sufriendo y gracias al COE, al general Erasme de los Bomberos, a la Policía Nacional y a todos los que se vincularon, nosotros pudimos sacar la vaca y llevarla a la feria ganadera que nos dieron espacio, llevaron veterinarios, teníamos veterinarios de todas las instituciones que cuentan con veterinarios y se pudo atender la vaca. Lamentablemente no puede sobrevivir porque hay que sacrificarla, tiene una situación de salud que le impide continuar. Sin embargo, esto es un ejemplo de que se puede y la población dominicana ha visto lo que está pasando en nuestro país, que está siendo cada vez más inclusivo, más respetuoso y entendiendo que todas las vidas importan. Gracias, general. Bueno, gracias, Lorena y general Osorio. El Centro de Operaciones de Emergencia, pues, le va a dar lectura al boletín número 4 y último con relación al operativo Semana Santa, Conciencia por la Vida 2024. Durante este operativo, aproximadamente 8.398.365 personas se movilizaron durante el azueto de Semana Santa 2024 por las diferentes autopistas y carreteras del país. Esto se mide a través de los peajes. El Red de Vial nos envía las informaciones y nosotros, con la media internacional, lo multiplicamos por 5 y a veces nos quedamos cortos, porque un autobús es difícil de medir. Entonces, 7 personas fueron recatadas en playas y balnearios. Se realizaron 17.379 asistencias al público. Se ubicaron 51 menores que se encontraban extraviados. Los mismos fueron entregados a sus padres. Se manejaron 4 variables, accidentes de tránsito, intoxicación alcohólica, intoxicación alimentaria y asfixia por inmersión. En el consolidado final de asistencia al público, tenemos 13.201 asistencias viales, asistencias médicas, 4.125. Las personas recatadas ya se lo acabo de señalar, menores extraviados también, para un total de 17.379 asistencias. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, realizó 2.226 inspecciones de vehículos. Además, se emitieron 19.201 permisos para el transporte de carga, solo para el movimiento de combustible y alimentos perecederos a corto tiempo. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte de Trajeta y IGCEP ya acaba de señalar a 17.492 fiscalizaciones. También hablamos de 5.194 a motocicletas. Eso es ya el detalle que todo lo tiene y el general lo acaba de señalar. La Comisión Militar y Policía del Ministerio de Obras Públicas realizó 3.906 asistencias viales. El Ministerio de Defensa, a través de las fuerzas, realizaron las horas de vuelo por parte de la Fuerza Aérea, la Armada y también la UHR del Ejército. Realizó diversas supervisiones en las diferentes carreteras y autopistas del país, gestionó la respuesta a asistencia a cuatro incidentes. La oficina metropolitana de autobuses ONSA transportó 1.837 pasajeros. El Plan Social de la Presidencia y los comedores económicos distribuyó raciones alimentarias para el personal que laboró en el operativo. La Dirección Central de la Policía de Turismo, PoliTur, ofreció asistencia médica a 52 personas. Además, ubicó 33 menores que se encontraban extraviados. El Centro de Comando y Control de Comunicaciones y Computadoras, el C5I, mantuvo todo el operativo en comunicación con el Centro de Operaciones. La Dirección del Servicio de Atención a Emergencias Hospitalarias, DAE, realizó 1.054 asistencias médicas las cuales consistieron en atención hospitalarias, manejo de pacientes con traumas, soporte vital básico y soporte vital avanzado y traslado. El Ministerio de Salud reportó la entrega de 13.200 kits de primeros auxilios. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 mantuvo en conexión permanente con el Centro de Operaciones y Emergencias y también la asistencia dada a la población a través de las llamadas que se hacían a este sistema. El Servicio Nacional de Salud realizó la siguiente. Informa que en el Hospital de la República, en función de las variables del operativo, se han atendido 2.692 personas. Además, 583 atendidas por otras causas. El puesto de mando del Centro de Operaciones y Emergencias en Boca Chico realizó la coordinación de asistencia de salud de 89 personas. El Ministerio de Interior, a través del COBA, realizó labores de control de bebidas alcohólicas, autopistas y carreteras, así como los cascos urbanos. El Cuerpo Especializado del Control de Combustibles, SECOM, realizó el chequeo en los cinco peajes principales de la ciudad de Santo Domingo para impresionar los vehículos de transporte de combustible. La Defensa Civil realizó 106 asistencias médicas, 19 asistencia vial, 18 niños atraviados entregados a sus padres y 7 rescates acuáticos. MAFRE, también participó como parte del operativo y colaboración público-privada, realizó 69 asistencias viales a conductores. La Cruz Roja Dominicana realizó 128 asistencias médicas. En el consolidado tenemos lo siguiente. Acidentes registrados, 212. Afectados, 274. Fallecidos, 9. Estamos hablando dentro del operativo. Asfixias por inmersión, 2 dentro del operativo. Intoxicaciones alcohólicas, afectados, 473. Alimentaria, afectados, 163. Durante el operativo ocurrieron 212 accidentes de tránsito, resultando 274 personas afectadas. De los accidentes registrados, 264 involucraron motocicletas, 22 vehículos livianos, 16 atropellamientos, 2 autobuses y 8 vehículos no especificados. De estos accidentes, 118 ocurrieron en autopistas y carreteras y 156 en cascos urbanos, registrándose 9 personas fallecidas por accidentes de tránsito dentro del dispositivo y 15 personas fallecidas fuera del mismo. Asimismo, se registraron 2 fallecidos por asfixias por inmersión dentro del dispositivo y una fuera del mismo. De la totalidad de 27 fallecidos en este operativo dentro y fuera, 19 fueron en por motocicletas, 4 atropellamientos y 1 por vehículo liviano y 3 asfixias por inmersión. De la totalidad de 27 fallecidos por accidentes de tránsito dentro y fuera del operativo, los casos por motocicletas representan el 89.99%. De la totalidad de los 27 fallecidos dentro y fuera del operativo, las motocicletas representan el 70.37%. Asfixias por inmersión 11.11%, por atropellamientos el 14.8% y por vehículos livianos 3.7%. Se atendieron 473 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 30 resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 10 años y 17 años. También se atendieron 163 personas por intoxicación alimentaria. Fuente de Servicio Nacional de Salud. El INACI certificó que 24 personas fallecieron por accidente de tránsito y 3 asfixias por inmersión. En el análisis final de los 274 accidentes de tránsito registrados, el 60% de los casos involucraron motocicletas. Las provincias que más casos registraron fueron Santo Domingo con un 26%, San Gritoval 10%, Puerto Plata 8% y La Altagracia 5%. El Distrito Nacional 5%. La mayoría de los eventos registrados ocurrieron entre las 12 del mediodía hasta las 23.59 de la noche. De la totalidad de fallecimientos dentro y fuera del operativo, el 59% ocurrió entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche. Con respecto al evento ocurrido en Puerto Plata, porque tenemos un caso en Puerto Plata que todavía está en la búsqueda de las personas, debemos entonces esperar que las instituciones concluyan el tema de la búsqueda de los mismos, para entonces nosotros poder dar reportes porque se encuentran desaparecidos hasta el momento. Entonces, instituciones participantes dentro del operativo, estamos hablando del Ministerio Administrativo de la Presidencia, de Defensa, de Turismo, del Interior y Policía, de Salud Pública, de la Mujer, de Obras Públicas y Comunicaciones, además la Procuraduría General de la República, la Dirección de Estrategia de Comunicación Gubernamental, DIECON, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DIGC, el Plan Social de la Presidencia, la Defensa Civil, los Comedores Económicos, la Policía Nacional, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Tropicalarias, DAE, el Servicio Nacional de Salud, Politur, SECON, INACIP, el Sistema 911, ONSA, INAPA, CAS, ProConsumidor, Promese, OPTI, La Cruz Roja, la Comisión Militar y Policial, Comipol, los Cuerpos de Bomberos, RTB, los Radios Aficionados, Red de Alvisión, El Lindo Hotel, Liga Municipal Dominicana, FEDOMO, MAUDI, los Auxiliares Navales, el Colegio Médico Dominicano y también está FEDA. Así que agradezco a ustedes, a los comunicadores, la cobertura. Ojalá los distintos medios le permitan a ustedes lo que cubren la fuente y sea descansar también, como pienso yo, y hacerlo a partir de este momento. Y será hasta la próxima. Le agradezco mucho. Bien, muchísimas gracias al Mayor General Juan Manuel Méndez García, también al General de Osorio de la Cruz, de la DGC, a los reinisolanos de la FEDA, las instituciones acá presentes, como la INTRAN, el Distrito Nacional, representado por el Ayuntamiento, Bomberos, Politur, así también como el Ejército, personal del COBE, las DAE, y a ustedes los medios de comunicación, tanto en el piso como en la plataforma digital. Gracias a CERTV, Canal 4 y Presidencia de la República, por retransmitir nuestra transmisión directamente del Centro de Operación de Emergencia. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas, un saludo? Un momentito, ¿qué hay preguntas? ¿Preguntas? Buen día, buen día. WhatsApp por noticias y más. De la frontera para el mundo. Director, hablan de personas detenidas. Y la pregunta mía es la siguiente. La ley va para todo el mundo. ¿Cuántos de esas personas detenidas en el operativo hay militares de la diferente institución y cuáles de ellos van a ser sometidos? Porque la ley no puede ser para la clase civil, nos gustaría saber. Porque yo como medio de comunicación, tengo por excelencia que dice que la regla comienza por casa. Y vimos en algunos videos, gente de la DGC, de la DGC y policía andando a veces sin el casco protector y con más de un niño. Entonces, si hay alguno de ellos detenidos, si lo van a someter, sea por la regla militar o por lo civil. Bueno, interesante la pregunta. El tema que nosotros tratamos dentro del operativo son cuatro variables fundamentales. Prevención de accidentes, intoxicación por alcohol, alimentos y asfixia por inmersión. Yo dudo que un uniformado ande con un niño en una motocicleta. Y si es así, usted puede estar seguro de que la ley entra por casa y se tomarán todas las medidas del lugar. Así que no se preocupe. Pero que le dé la palabra al señor de la DGC para que nos diga porque los militares sin casco no son sancionados. Exactamente. Bueno, no sé por qué usted dice que no son sancionables. Bueno, recuerde que nosotros tenemos una ley y reglamento que nos rigen. Cuando nosotros sorprendemos a cualquier miembro de la Policía Nacional, como ocurrió en la mañana de hoy, porque tampoco lo estoy negando. Si nosotros lo sorprendemos en una situación de esa naturaleza a la que usted señala, se le hace un informe y los órganos de control de la institución se apoderan del caso. Déjeme decirle que la sanción para un miembro de la policía es sorprendido violando la ley de tránsito. Es más drástica que para una persona así. Ahora bien, como lo he dicho en otros medios de comunicación, es que en la República Dominicana, para fiscalizar a una persona, tiene que verlo un DGC cuando está violando a la ley de tránsito. Porque nosotros no tenemos un sistema digital de fiscalización. Entonces, a una persona de la clase civil, a un miembro de la policía, o de las Fuerzas Armadas, es posible que usted lo vea violando la ley. Pero a lo mejor un DGC no lo está mirando. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora usted puede estar seguro que si nosotros lo sorprendemos, ese miembro va a ser sancionado. como usted dice que es benevolente y aquí le estamos dando pero nosotros hemos le hemos dado una cifra ahora. Entiendo que debe ser satisfactoria para la cantidad de fiscalizaciones que nosotros hicimos ahora este fin de semana. Usa el micrófono, por favor. Hola. Ok. ¿Cómo califica este operativo? Y esa es una y otra es que han surgido críticas en torno al carreteo. Muchos dicen que el gran congestionamiento observado especialmente en la carretera del sur es debido a esto. Entonces, ¿qué decirle a esas personas que piensan de esa manera? Bueno, lo que yo pienso con relación al operativo si vemos la la movilidad que hubo en esta semana mayor estamos hablando que más de 8 millones de personas se desplazaron por las diferentes vías del país pues diríamos que los operativos llenan su cometido pero no podría hablar de éxito porque cada vez que muere un dominicano enluta su familia y enluta el país y jamás podríamos entonces hablar de éxito pero sí llenan su cometido porque si hacemos una mirada retrospectiva a lo que son el día a día en cuanto accidentes de tránsito y en cuanto a muerte por accidentes de tránsito en otro país las cifras andan entre 8 y 9 personas a diario y se mantuvieron las cifras por debajo de lo que ocurre en el día a día no obstante a la gran movilidad pero vuelvo y les repito no vamos a hablar de éxito porque cada vez que muere un dominicano enluta la familia en con respecto a los carreteos entiendo que los mismos son beneficiosos porque no he visto todavía que en una colisión en un carreteo muera alguna persona puede haber una rotura de una mica puede haber una abolladura de un bumper o una rayadura pero no no causan víctimas fatales y con respecto al entaporamiento que se registró en el sur del país hubo un accidente de tránsito múltiple de tres vehículos que provocó ese entaporamiento no fue precisamente por el tema del carreteo entonces ellos llenan su cometido general si hay alguna reducción con relación al año pasado usa el micrófono por favor bueno es que hablar de de reducción de muertes dentro del operativo yo no quisiera ni siquiera hacer esa esa comparación porque hablar de tres personas menos que el año pasado no 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 nos satisface no nos satisface nos llena de a veces hasta de impotencia porque es mucho el trabajo es mucho el trabajo no solamente de las autoridades sino de ustedes los comunicadores el esfuerzo que se hace la semana antes por ejemplo para sensibilizar a la población y durante el operativo el despliegue que hace el estado dominicano con todas esas instituciones con todos sus equipos con todas esas personas sacrificando sus asuetos y sobre todo su familia para ver los resultados entonces no no nos sentimos bien en esa parte debemos seguir trabajando debemos seguir orientando la población debemos seguir siendo como hizo la djc siendo todavía mucho más drástico con el tema de las personas que violenten las leyes y entiendo que debemos seguir dándole por el bolsillo porque la gente nada más entiende cuando le meten multa y que se cumplan y que se cumplan porque si hacemos comparaciones que siempre la hacemos con amor y todo eso en Estados Unidos el que violente la ley allá lo que hacen es que le dan por el bolsillo y cuando tú tienes que sacar 500 dólares para pagar una multa de mil que tú ganas en la semana te afecta bastante entonces yo entiendo que acá debemos ser más drásticos con el tema del pago de las multas y eso va a ayudar bastante a que las personas respeten la norma de tránsito General usted dijo que la mayoría de los accidentes el 87% fue involucra una motocicleta conocer si estos usaban casco protector y también si fue una colisión o fue un choque motocicleta con motocicleta a veces son colisiones a veces son deslizamientos usted sabe que la parte del cuerpo que más pesa de un ser humano es la cabeza cuando usted colisiona o cuando usted se desliza o donde primero usted se da por la cabeza y la mayoría de las personas que se desplazan en motocicleta en nuestro país y lo vemos nosotros a diario a veces lo que usan es el casco protector o en el timón o en el codo entonces eso es lo que provoca las situaciones de las fatalidades además de que la carrocería del motor es la persona que conduce la motocicleta por eso que ocurren estas fatalidades así General usa el micrófono por favor Nueva vez General esta va directamente son dos preguntas en una y ahí concluyo ¿por qué todavía la dirección general de la DGC viendo una circular o la suprema corte de justicia confica al chofer y a la misma vez retiene el vehículo ¿por qué lo hace aún? y la última pregunta es ¿qué se está haciendo con la persona desaparecida en Puerto Plata? que la población aún me están preguntando que qué se ha hecho bueno con relación a las personas se está trabajando conjuntamente con la defensa civil hay un miembro de la defensa civil que está desaparecido y todas las instituciones con recate ámbar con la armada el 911 también mandó la unidad de drones se han empeñado todos los recursos que tenemos para tratar de encontrar a estas personas y con respeto ya a la DGC pues el comandante Osoria puede contestarle a esa pregunta bueno los vehículos usted sabe que la mayoría de las veces son retenidos porque no no tienen documentos sea motocicleta o es un vehículo que realmente de cuatro gomas que también anda de provisto de sus documentos o de seguro el vehículo tiene que ser retenido pero a veces es tan completo y aún lo monta como un video que yo subí ayer fue en Bucagua Sapo Noticias y Más de una joven que tiene todos sus papeles al día y aún así le montan la pasola encima de la grúa como otro vehículo más que yo lo publiqué el que ustedes me excusan el que más le da seguimiento a los casos de AMEC es quien está ahora mismo hablando con ustedes bueno ese caso que usted dice yo lo desconozco vamos a investigar ok gracias gracias a ustedes muchísimas gracias entonces ya para dar finalizado esta rueda de prensa correspondiente al boletín final de conciencia por la vida semana santa 2024 gracias al INTRAN al distrito nacional representado por el ayuntamiento los bomberos Politur la Comipor al comandante Osoria de la Cruz al mayor general Juan Manuel Méndez García director del centro de operación de emergencia a los reyes solanos el ejército de la República Dominicana la DAE y el personal del COI a ustedes los comunicadores muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto gracias 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 Gracias.